¿Cómo decirle que no a una vida junto a ti? Si vuelvo a nacer, seguro te vuelvo a elegir ¿Cómo decirle que no a lo que tú me haces sentir? Quiero fallecer tomándote la mano a ti Eres lo mejor que me está pasando Jamás pensé merecerme tanto Mi mundo gris, juro que lo estás coloreando Y mi vida hoy tiene más sentido Mis planes, quiero que sean contigo Hoy día te no estén agradecidos Porque me hayas elegido Bésame y baila conmigo toda la vida Cuando estás conmigo siento que un ángel me cuida Prefiero oír tu voz que mi canción favorita Porque yo a ti podría escucharte todo el día, todo el día Todavía no puedo explicarme Cómo camino al lado de una obra de arte No puedo hacerte daño así pa' cuidarte Por eso es que es tan fácil para mí al amarte Bésame y baila conmigo toda la vida Cuando estás conmigo siento que un ángel me cuida Prefiero oír tu voz que mi canción favorita Porque yo a ti podría escucharte todo el día Eres lo mejor y que me está pasando Jamás pensé merecerme tanto Mi mundo gris, juro que lo estás coloreando Y mi vida hoy tiene más sentido Mis planes, quiero que sean contigo No hay ni idea que no estoy agradecido Por el que me hayas elegido Oh-oh-oh-oh Cómo decirle que no a una vida junto a ti Si vuelvo a nacer, seguro te vuelvo a elegir